No tengo tiempo para eso Hoy estoy tan lejos No tengo tiempo para eso Ya no vuelvo a hablar ¡Bravo! Muy bien, cuñas, la rompí No sabe lo importante que es para mí esta oportunidad Chao, chao, gracias Bien Román, ¿no? ¿O no? ¿Tocó bien? Disculpame No, está bien Dios, me voy a limpiar aquí ¿Qué estás haciendo acá, Román? ¡Gracias por ver! EleО Vernon